Bueno, pues vamos, aquí el árbitro está pitando y estamos arrancando el juego. El Santos al ataque de inmediato con Chema Cárdenas que busca ir a la raya de fondo. Lo derriba Marvin Cabrera. Ahí está Armando Archundia señalando la infracción muy cerca de la jugada. Mucho cuidado tendrá que tener Monarcas para evitar un gol tempranero. ¡Tiro de Arce! ¡Gol! ¡Gol del Santos! Fernando Arce se animó y sorprendió a Moisés Muñoz. Le pegó directo al arco. Moisés no midió bien la pelota, no pudo llegar. El balón al poste y adentro que están cenando. Santos ya gana 1 a 0 en el amanecer del juego. Sí, todos se podrían haber imaginado que Fernando Arce intentaría buscar a un compañero buscando un remate con la cabeza. Esto no tiene más que otro responsable absoluto y se llama Moisés Muñoz. Santos está ganando el partido porque el arquero de Monarcas se equivoca terriblemente. Mide mal la pelota, ¿cierto? Le pega muy bien y con mucho efecto Fernando Arce. Pero esto, esto no le puede pasar a Moisés. El colombiano viene, lo tiró muy bien, ¡Gol de Monarcas! El juego se empata al minuto 4, 1 a 1 con gol de Luis Gabriel Rey. Y lo cambia totalmente en relación al cobro que tuvo de penal Luis Gabriel Rey el miércoles por la noche en el campo de Monarcas. Se lo cambia de lado a Osvaldo Sánchez, lo cobra muy bien. Sigue siendo David Medrano una eliminatoria maravillosa. No hemos llegado, acabamos de cumplir los 5 minutos de partido y estamos empatados a 1, global 4 a 4. El Chato Rodríguez con esa pelota. El servicio, que balón para Darwin, solo le da el tiro, ¡Gol de Santos! Minuto 12 de esta primera mitad, el Santos con gol de Darwin Quintero, le está ganando a Monarcas ya, ¡2 a 1! No, resuelve como maestro el colombiano, entra al área con tranquilidad, espera la salida de Moisés Muñoz, no se apresura, es inteligente, no le ganan los nervios. ¿Quién le pone el pase, señor? Oribe Peralta. ¿Oribe? Oribe Peralta. Señor Peralta, un servicio de 3 dedos con la parte externa del pie, ¡perfecto! ¡preciso! ¡mejor! ¡imposible! Y la manera en que toque el colombiano, ¡soberbia! ¡2 a 1 está ganando Santos! Señor Marín, en esta jugada, como reciente Monarcas, la ausencia de Mauricio. Claro. Porque la pelota va en la zona en la que juega el Pampa. Entre los dos centrales. Zaguero central por derecha, exactamente. Viene el Santos, otra oportunidad muy clara, tiro al palo, contrarremate, ¡Gol de Santos! El Chema Cárdenas en el contrarremate, luego de que la pelota pegó en el palo, Oribe Peralta llega, y la empuja al fondo, ¡adentro! ¡que están cenando! Santos toma una ventaja muy importante ya. Santos 3, Monarcas 1, por el centro. Hace un minuto lo había dicho David Medrano, es una avenida la defensa central de Monarcas Morelia, no se coordinan Salazar y Sánchez. Entonces, llega muy bien Fernando, para su mala fortuna la pelota va al poste, está despierto, está en lo que tiene que estar Oribe Peralta, y lo único que tiene que hacer es matar la pelota, y con la pierna zurda. Muchas gracias André Marín, señoras y señores, Silva, Armando Archundia, y se encienden las pasiones, en el corazón del Estadio Corona, aquí, en la Comarca Lagunera. Este es el segundo tiempo, 3 a 1, el marcador en este encuentro, 6 a 4, marcador global. Santos Laguna, para cerrar el trámite Monarcas, Monarcas, para conquistar una hazaña, algo épico en el fútbol mexicano. El encuentro de vuelta, de las semifinales del bicentenario 2010 del fútbol mexicano. El Buti se puede meter al área, Peralta puede hacerlo, Peralta tiene gol. Gol, 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 es Santos Laguna, gol, que dicta, sentencia condenatoria a la monarquía. ¡Qué combinación de Sempilla para el Guti, y el camisa 4 Lagunero! Se mete al área y con pierna derecha, manda disparo cruzado a segundo poste, venciendo a Moisés Muñoz, esto, señoras y señores, está liquidado. Se lo lleva, y qué definición, eh. ¡Y aquí Sempilla para el gol! ¡Un gol! ¡De Salta Laguna! Y si quedaba alguna duda, y alguna apelación que podía hacer la monarquía, aquí viene Sempilla, y a los cinco minutos, señoras y señores, el quinto, el quinto en la frente de la monarquía, no hay quinto malo, señores, Sempilla para el alto, está haciendo su segundo gol de la tarde. Por la misma zona del campo, va un paso adelante siempre del defensor Oribe Peralta, es más rápido, entra al área, espera el bote a favor de la pelota, Moisés no tiene absolutamente nada que hacer. Cinco santos, uno monarcas, marcador global, ocho santos, cuatro monarcas morena. ¡El balón lo tiene Chema Cárdenas, centro, solo, 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 gol! ¡Qué faena! ¡Un gol! ¡De Santo Laguna! ¡Llegó el sexto! Y qué clase de recortes, con una gran técnica, con gran tranquilidad, Oribe Peralta, el Sempilla, sí, aquí, en su tierra natal, está marcando su tercer tanto de la tarde, cuarto en finales, ¡qué servicio le fue a Nebozo! Todos los que intervienen, hacen bien su chamba. Nebozo viene a Vicente, a tirar gol! ¡Un gol! ¡De Santo Laguna! ¡Siete, siete! ¡Sí! ¡Siete a uno, marcador! ¡Torre! ¡Lo hace perfecto el Toro! ¡Pierna derecha! ¡Discora con potencia! ¡Por en medio! ¡Ve usted la perspectiva de Moisés Muñoz! ¡Marrecador de escándalo en la cancha del Corona! ¡Fuerte! Apunta el Toro Vicente Matías Bugoso, le mete el empeine del zapato, prácticamente para romper la red. ¡Silva el árbitro Benito Armando Archundia! ¡Santo Laguna está en la final del fútbol mexicano! ¡En este histórico Bicentenario 2010!